El brujo Ramón salió Creo que fue uno de los mejores partidos y no es fácil jugar en ese estadio que viene de muchos triunfos y creo que Argentina mostró personalidad, que está trabajando muy bien y creo que todos estamos muy contentos. Ramón, ¿vas acomodando tu equipo para el domingo? ¿Ya lo tenés casi en mente? Sí, creo que la práctica de hoy sirve para seguir analizando, para seguir viendo a los jugadores y también para que no se olviden tanto Berti, Astrada, Borrelli, de lo que veníamos haciendo últimamente. Así que es importante, hace dos semanas que no lo teníamos. ¿El reemplazante de ayer la va a ser reemplazante? Me gustó, me gustó, lo está trabajando muy bien, un pibe que viene jugando por ahí no en esa posición pero lo puede hacer tanto de central como de lateral, tiene experiencia a pesar de su corta edad así que bueno, estamos analizando, es una posibilidad. Ahora sí, pensando en el partido del próximo domingo frente a Ferro, hay que decir que debutará finalmente Diego Placente. Y hay una posibilidad, creo que se puede dar el domingo y bueno, ojalá que vaya bien. ¿Vas a seguir los pasos de Sorín, medio de Argentinos, el Juvenil, River? Y sí, una casualidad, creo que más que todo por la cantera de Argentinos que creo que los laterales juegan parecidos así que creo que, bueno, por ahora sigo los pasos. ¿Cómo te recibió el grupo? ¿Cómo lo viviste vos estos primeros días? No, muy bien, creo que es un grupo muy humilde, aparte hay jugadores grandes que ganaron muchas cosas y te hablan como si ya estuviera cerrado, así que creo que te va a sentir muy bien eso.